Si, yo fui quien creyó que Reze volvería en este capítulo, no me oculto y merezco sus mejores insultos. De hecho una parte mía estaba tan pero tan ilusionada que prendí directo en la mañana solamente para ver este capítulo. Directo que por cierto está eliminado por tema de música y copy, serán los medios del canal. Y la ilusión me duró literalmente nada cuando vi este panel. Y no me malentiendan, le tengo mucho cariño a Samitaka y de hecho si lo analizas es mejor que Reze, pero bueno, la fe es lo último que se pierde. En este capítulo veremos por qué Samitaka demoró 3 meses en volver, y resulta que estuvo demandando a todo lo que se podía demandar para conseguir dinero para rescatar a Denji. Y de Nayuta, ni no. Ni noticias. Fuera de bromas con cada capítulo que no aparezca, más miedo me da saber qué le han hecho o cómo está. Y bueno gente, como les comenté, ya que YouTube no recomienda los videos de Chase Oman como antes, entonces tú, si quieres más videos de Chase Oman, no olvides seguirme en Twitter, porque así me daré cuenta que les interesa que siga subiendo este contenido, ya que el rojizo anda de malas últimamente con los videos de Chase Oman. Ahora sí gente, sin nada más que decir, comencemos una vez con el capítulo, como siempre no olvides dejar tu like, compartirlo, Fujimoto no se va con misterios y secretos. Comenzamos el capítulo revelando a quien pertenecían las piernas del episodio pasado, y fue para los fans de Reze tremendo golpe sin guante. De hecho, recuerdo que vi a Fanars poniendo a Asa y Reze una al lado de la otra, así bien sentimental. Y al final, Asa sí estaba acompañada, pero de Fami. El editor dice un ataque frontal al centro de contención demoníaca. Ambas conversan con Fami preocupándose si le duele su brazo a Asa. De hecho, sabían que existe el dolor fantasma cuando pierdes una extremidad, así que tiene sentido. Pero Asa le dice que está bien, y si en verdad era necesario ir con uniforme. Y acá resulta algo extraño. El centro de contención demoníaca permite la visita a estudiantes escolares, así que es la mejor forma de infiltrarse. O sea, esta cosa que es lo más similar al Área 51 en Chase Oman, resulta que hacen turismo y guías. Por la cara, ¿no? Fami ya se sabía todos los trucos. En 10 pasos activarían los sensores. Luego, la sala de seguridad encendería las torretas y terminarían con más agujeros que un queso. ¿Cómo es que Fami sabe tanto? No lo sé. Para mí, que hay gato encerrado. No olvidemos que Yoshida y Fami han tenido conversaciones y miradas cómplices. También no hay que olvidar la regla principal que todo fan de Chase Oman debe conocer. No confíes en nadie. Yoru le pregunta en qué lugar exactamente encontrarán al Chase Oman, y Kiga se hace pendeja. Hasta que le dice hermanita. Y ahí suelta todo. Diciendo que está en el subterráneo, pero deben destruir la entrada principal. Y deja todo el problema en manos de Asa. Acá los traductores hicieron un buen trabajo, pero es mejor en japonés. Pues Fami solo responde cuando le dicen Fami-chan. O sea, le gusta que la traten con cariño. Asa por su parte se ve dudosa de enfrentarse sola a toda la milicia de Tokio. Y le pregunta si es seguro que tras vencer a Chase Oman podrán salvarlo. Fami le da su palabra a cambio, pero aún así Asa tiene sospechas. No entendí bien este diálogo como que vencer al Chase Oman. ¿Acaso se refiere al clon que mató a su mejor amiga y al mismo tiempo el que lo salvó del demonio de la caída? ¿O a que Denji perderá el control y deberán vencerlo? No lo sé. Asa se toca su brazo faltante para la buena suerte. Y Yoru le da ánimos para que tenga confianza. Pero no lo necesita. Ella no tiene miedo. Saben, me agrada ver cómo evolucionó la relación de estas dos. Al principio Asa dejaba todo a Yoru como en el acuario, pero poco a poco Asa está tomando más libertad. Lo único que quiere es devolver el favor al Chase Oman, pues le ha salvado la vida varias veces. Y así empiezan a caminar juntas a la puerta. Sus pasos se vuelven más lentos y pesados. Una cámara oculta está viendo todo. Dos ancianos se cuestiona si son demonios o estudiantes, pero al otro le da igual. Es así que salen dos sus fusiles apuntándolas por todos los frentes. Sin embargo, aunque ya tenían la orden de disparar, no lo hicieron. Sin contar que ahora tienen un diseño más punk. Resulta que durante la semana que Denji estuvo durmiendo, Asa y Fami contrataron a un abogado para demandar a Yoshida. La televisión, la iglesia del Chase Oman y como no, al mismísimo estado japonés. Consiguiendo 1.330.000 yenes. O sea, 33.000 dólares. Y con esto compraron todo el sistema de seguridad de la base. En verdad, le salió barato. Con todo el poder de sus manos, Asa ordena disparar a la misma puerta. Y así de fácil terminan accediendo al Área 51 de Tokio. Yori está muy emocionada por haber accedido a un armamento tan poderoso. Y que su poder está aumentando. Fami lo confirma ahora que la gente le teme a la guerra, no hace falta tocar nada. Vemos así como hicieron un cráter gigante en la entrada. Y panel bien cute de Asa. Unos demonios con aspectos de alumnos de bachillerato han entrado en el edificio. A todo el personal, armaos y preparaos para el combate. Aquellos que hayáis recibido entrenamiento esperan las indicaciones de vuestros respectivos líderes. Los demás sistemas de defensa también han quedado inutilizados. Tienen que ser demonios poderosísimos. No. Y en las cámaras se ven que son dos adolescentes de secundaria. Uno de los ancianos la reconoce como Asa Mitaka, la líder de la iglesia de Cheizo Man. Y cree que vino para rescatar a los suyos. Los cuales también están en el subterráneo. Así que podríamos ver más de una cara similar. Ambas van a toda velocidad por los pasillos. Fami dice que ya perdieron la conexión con las armas. Así que toca ingeniárselas en un mano a mano. Con quien venga. Pero Asa no más tiene un brazo. Y Fami siendo la menos egocéntrica dice que ella es el as bajo la manga. Dagoat. Y como tal no puede pelear sino en el final. Mientras discuten llegan a un cuarto rodeado de militares. Donde deben caminar cuidadosamente. Pues como los atrapen la cantidad de crates de plomo que van a tener será menos que los de la luna. Pero saben que es lo peor. La muy weona se cayó con la mano para atrás. ¿Qué onda? Quiso darle un beso al piso. Veo una moneda, una mancha, no lo sé. Literal fue un clavado de cara contra el suelo. Instinto de supervivencia cero. Por lo menos pongo una mano así no duele tanto. Joder. Mi autista favorita. Vuelve luego de tres meses y la caca. The fucking what the chase o man 2. Asa mitaka. Asa se da cuenta que arruinó todo y se queda congelada viendo el piso. Mientras los militares dan la orden de abrir fuego. Pero Fami entra a salvar a su hermana sacando un dedo de su cuna. Y ahí se pudrió todo. Nah, en verdad si le pones Zoom y recuerdas como Fami dice cual demonio de la caída seguramente es ese demonio. Ya que ella los guarda como muñecos pequeños. Pero igual mepa que Fujimoto lo dibujó como un dedo para los memes. Y el editor dice, el hace en la manga. A las primeras de cambio. Y así termina el capítulo 157 de Chase o man 2. En verdad este capítulo tiene la esencia de Asa mitaka. Increíble como pasamos de un capítulo todo cursiado y tétrico como Denji en la camilla. A uno tan torpe con Asa mitaka cagándola. Clásico. Y ahora bien, llegó el momento de las teorías locas y donde distorcio la realidad. Aunque Fami se va muy tranquila y que no mata ni una sola mosca. Yo no confería en alguien que hace tratos con Yoshida. Si recuerdan estuvieron hablando un par de ocasiones. Y aún ahora que estoy haciendo el video me pregunto. ¿Cómo consiguieron la información de la base, las armas y más cosas? Me parece que le están guardando una trampa a Asa. Y algo bueno no va a salir de esto. Recuerden que Fami quería matar a Yoru en un principio usando el demonio de la caída. Para así cancelar la profecía. Pues de esa manera no iban a estar todos los jinetes del apocalipsis. Si no saben de qué profecía hablo ya lo mencioné en la anterior review. Pero antes de comenzar a aclarar un par de cosas. Porque me he dado cuenta que varios están volviendo a leer el manga sin contexto aparente. Primero, Asa perdió una de sus manos debido a una lucha que tuvo contra Yoshida. Pero de la cual consiguió escapar exitosamente. Ahora bien, la gran pregunta. ¿Por qué no se le regenera? En verdad no lo sé. Es cierto que Asa no es un híbrido como si lo es Denji ya que no se transforma. Es más bien un muerto viviente. De hecho, así lo describe Yoru cuando se conocieron. O sea que es un poseído. Similar a como el demonio pistola tomó control de Aki. Y si recuerdan, ese Aki no se curó porque aún tenía su lado humano muy presente. Por lo mismo podría ser que Asa no se termine curando. Y de esa manera termina el capítulo en el cual veremos el regreso de Asamitaka luego de 3 meses de vacaciones. Me pregunto cuánto faltará para que vuelva a Kichive y los demás personajes. O si de plano ya no lo veremos hasta una tercera parte. Como siempre gente, no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios sus preguntas, teorías. O si no las leo, también pueden comentarme por Instagram. O seguirme en Twitter porque ya estoy mucho más activo sobre Chazoman. Eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Yo soy Gantic y nos vemos en el siguiente. Adiós.